Tonterías Con las manos abiertas o cerradas y las vamos abriendo Aquí, en los lados, tonterías Vosotros no sabéis mandar Vosotros, porque le doy mi foto a ver, vosotros, y ahora igual, pero mirad de dónde salí de aquí Mandar, no sabéis Yo soy listo y fuerte Yo, con la mano en forma de pu, me animo aquí y la abrimo poco a poco Yo soy listo y además, además, fuerte ¿Verdad? Sí o no Sí o no